Ministerio del Interior El campeonato fue el año pasado, justamente aquí en Ecuador No teníamos plenado competir porque los últimos tres años he estado tratando de hacer una carrera deportiva Llegando al profesionalismo en los Estados Unidos Entonces, de verdad no estaba plenada esa carrera Pero, vinimos de Ecuador y sugirieron que compita la federación Y terminamos compitiendo con Guayaquil Estaba yo en verdad en vacaciones y fuimos y competimos y gracias a Dios fue ganado O sea, no tiene edad del límite, empieza creo que es desde los 15 o 16 años en adelante Pero más o menos yo creo que debe estar en un rango entre 15 y 25 o 26 Empecé cuando tenía 5 años y más fue por algo de mi papá, él quería que compites, no sé si yo iba Tuve un año súper malo, o sea desde pequeño me fue bien, entonces por eso me apoyaron Empecé en el 2001, tuve un súper buen año en el 2001, 2002, 2003 Había ganado campeonatos nacionales, empezamos a salir a latinoamericanos y en el 2004 tuve un mal año Entonces, ahí fue, fue como de bajada para mí, o sea en verdad no quería, ya no tenía tantas ganas de competir Porque tenía 10 años y ese año tuve como 4 o 5 fracturas Entonces, ese fue un año como de prueba para mí y después empecé, o sea seguí compitiendo, siempre me ha encantado Ha sido algo súper chévere poder compartir tanto con mi familia en un deporte Alejarme un poco de los vicios y de las malas cosas que es muy común a mi edad Entonces, eso y después hace 3 años tomamos un paso un poco más grande Me di cuenta que esto es lo que quiero hacer como trabajo y gracias al apoyo de mis papás Pude ir a Estados Unidos y ahí he estado 3 años y espero el próximo año poder hacer un gran paso al profesionalismo Yo represento al ministerio, trato de ser un buen ejemplo para los demás jóvenes Obviamente el deporte es algo súper grande, entonces mi ejemplo se basa en el deporte De dar buen ejemplo y de, yo soy embajador de la paz Trato de, tal vez, guiar a mis amigos o a la gente de mi edad cuando están haciendo algo malo Porque como dije es algo súper común y más de lo que la gente piensa, los vicios de esta edad Entonces, tal vez tratar de guiarles por un mejor camino No pienso tanto que se trata de un deporte, sino de que tengan una pasión Y eso es algo súper grande con la juventud de ahora Que mucha gente está solo, o sea, me gusta decir, paseando por la vida No tiene, no se ponen metas, o sea, termina el colegio y va a la universidad y después trabaja y así O sea, muchas veces falta eso, o sea, le falta a la gente encontrar algo que de verdad ame Y poder poner su corazón en eso, o sea, va a poner su 100% de esfuerzo y su 100% de tiempo en eso Viajo a prepararme para un evento que es Loretta Lins, que es en agosto, se trata del campeonato amateur más grande del mundo Es un campeonato para el que hay que clasificar, hay que primero hacer clasificatorias de área, después de región Y después viene el Gran Nacional, que es en agosto La preparación ahorita, o sea, desde aquí hasta agosto tengo más o menos 3, 4 meses de entrenamiento súper intenso Y hacer las clasificatorias, que eso también me ayuda a prepararme Eso es algo que me gustaría tener, porque yo le, o sea, siento que le he dado al país 4 campeonatos latinoamericanos Hemos estado representando al país 3 años y es un deporte súper difícil, o sea, aparte de sacrificar toda mi vida De poner mi salud en riesgo, o sea, y de que mi familia me esté apoyando económicamente Sí siento que me merezco apoyo del gobierno Ministerio del Interior